Caso Álvaro Uribe, Tribunal Superior de Bogotá priorizará la apelación del expresidente por petición de la Fiscalía. El expresidente de la República busca que se anule el proceso en su contra, tras ser acusado de los delitos de presunto fraude procesal y soborno a testigos, en el enfrentamiento jurídico con el senador Iván Cepeda. Con una carta dirigida al magistrado Manuel Antonio Merchan del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, pidió al estamento que se priorice el trámite de apelación radicado por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que busca que se anule el proceso por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Según informó Caracol Radio, la solicitud se debe a que el caso en contra del exjefe de Estado, que se encuentra en etapa de juicio, prescribe en octubre de 2025, por lo que se quiere evitar con ello cualquier tipo de dilaciones. Al respecto, la respuesta por parte del alto tribunal fue positiva. Según consta en la respuesta emitida el martes 13 de agosto de 2024, en la que se indicó que se comunicará fecha y hora. En calidad de fiscal dentro del caso de la referencia, solicitó comediamente se estudie la posibilidad de dar prioridad a la decisión del recurso de apelación interpuesto por la defensa dentro del radicado de la referencia, que fuera sustentado el 10 de julio del presente año. Lo anterior, en razón a que la acción penal prescribe el 8 de octubre de 2025, se precisó en la comunicación. En efecto, en la carta, se hizo mención que se recibió por parte de la fiscal Hernández, vía correo electrónico, la petición de priorización, en relación con el recurso asignado a este despacho para resolver la apelación presentada por Jaime Granados, abogado de Uribe Vélez, repartido según el Tribunal Superior. El 29 de mayo y 16 de julio de 2024, el expediente se encuentra en turno para resolver, el cual se determina de acuerdo con la fecha de recepción en este despacho, artículo 18 de la ley 446 de 1998 y los criterios de priorización fijados para tramitar y sustanciar los procesos penales asignados, respondió el togado a la solicitud de la fiscal delegada, con lo que se está a la espera de comunicar a las partes intervinientes la programación de la audiencia. Tribunal Superior de Bogotá aceptó queja de la defensa de Uribe Vélez. Es oportuno recordar que el 2 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó la queja interpuesta por la defensa del expresidente como parte del juicio en su contra. Aunque la diligencia judicial en este sentido había sido programada para el 10 de julio, cuando la defensa del exmandatario podía presentar de nuevo sus argumentos en favor de la nulidad, la misma fue suspendida. El abogado Granados presentó la queja en la que sostuvo que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, cometió un error al negar de manera completa la solicitud de nulidad de lo ocurrido, según las explicaciones jurídicas. El letrado argumentó que al acaerlo, la jueza privó a la defensa de una oportunidad crítica para presentar su caso y cambiar la situación de su sujeto. Así pues, el alto tribunal declaró, mal denegado, el recurso que había presentado ante la togada al exprimer mandatario, al indicar que Heredia Costa actuó de manera incorrecta al rechazar la solicitud, sin un análisis detallado y exhaustivo de las razones expuestas por el exgobernante. En ese orden de ideas, los magistrados remarcaron la necesidad de respetar los derechos procesales de todas las partes. Declarar mal denegado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Álvaro Uribe Vélez en contra de la parte de la decisión de 24 de mayo de 2024, que rechazó de plano la nulidad por afectación al principio de congruencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído, se leyó en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.